FUERTE CRUCE ENTRE CHIPI VARIJO Y LEO FARINA Y YA El ex delantero y el periodista tuvieron un tenso intercambio de opiniones al aire. Entérate todo, en esta nota. El chip Ivarijo celebró con Huracán el triunfo ante San Lorenzo en la final de torneo senior de fútbol. FUERTE CRUCE ENTRE CHIPI VARIJO La nota venía en un tono cordial hasta que reavivaron la llama que se prendió meses atrás con el superclásico de Boca, River de la final de la Copa Libertadores que se llevó el equipo millonario. El foco de la discusión lo tuvo como protagonista al ex delantero Seneice junto a Leo Farinella, fanático de River. FUERTE CRUCE ENTRE CHIPI VARIJO Hay que jugar muy bien para saber de fútbol, disparó picante barijo y despertó el enojo de Farinella. FUERTE CRUCE ENTRE CHIPI VARIJO Como periodista, sin saber jugar a la pelota como jugás vos, creí que había sido un gran mérito ganar la Copa Libertadores más importante de la historia. FUERTE CRUCE ENTRE CHIPI VARIJO Pero lejos de llegar a un acuerdo, Chipi lanzó sin vueltas, lamentablemente no se puede hablar cuando el periodismo tiene mucho fanatismo. FUERTE CRUCE ENTRE CHIPI VARIJO FUERTE CRUCE ENTRE CHIPI VARIJO FUERTE CRUCE ENTRE CHIPI VARIJO El chipí se enojó con el periodista de TIC Sports por no elegirlo como figura de un encuentro amistoso y salió a destrozarlo. Antonio Chipí Barijo, identificado con Boca por su paso por el Seneice, cruzó al periodista de TIC Sports Leonardo Farinella, confeso hincha de River, por la actitud que tiene en su programa contra los jugadores. ¿Qué va a hacer? León no me quiere, es de River, ¿qué va a hacer? Le ganamos tantas veces. ¿Qué va a hacer? No puedo discutir con Farinella porque él es periodista y yo soy jugador. No puede opinar de los jugadores. El otro día lo vi, está muy gordito, dijo Barijo. La discusión surgió debido a que TIC Sports, que transmite desde Mar del Plata. Estaba televisando un partido amistoso de fútbol 5 entre ex futbolistas identificados con Huracán y San Lorenzo, como previa del Gran Clásico que se jugará el domingo en el nuevo gasómetro. Al término de ese encuentro, el cronista del canal que cubría desde el campo de juego entrevistó a Barijo, una de las figuras del triunfo del globo. ¿Qué va a hacer? Cuando el chipí supo que Farinella era el único integrante de la mesa de estudio fútbol que no lo había elegido como figura del partido, el ex delantero de Boca despotricó contra el periodista. Tremenda pelea entre Chipí y Barijo y Leo Farinella, está gordito, no se puede mover. El exjugador de fútbol y el periodista deportivo tuvieron un cruce que cruzó las fronteras del buen gusto. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El exjugador de fútbol y el exjugador de fútbol. Antonio Chipí y Barijo enfrentó a San Lorenzo con Huracán en el equipo de fútbol senior. ¿Qué va a hacer? El exjugador de fútbol y el exjugador de fútbol. ¿Qué va a hacer? El exjugador de fútbol y el exjugador de fútbol. La rivalidad Boca-River fue el foco de una discusión que tuvo como protagonistas al ex delantero Seneice y a Leo Farinella, vinculado con el equipo millonario. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? León no me quiere, es de River, ¿por qué va a hacer? León no me quiere, es de River, ¿por qué va a hacer? Les ganamos un montón de veces. ¿Qué va a hacer? No voy a discutir con Farinella porque él es periodista y yo soy jugador. Los otros días lo vi y está bastante gordito. Hay que jugar muy bien para saber de fútbol, inició Barijo. Farinella respondió hablando del triunfo de River sobre Boca en la Copa Libertadores. . En mi evaluación como periodista, sin saber jugar a la pelota como jugás vos, creí que había sido un gran mérito ganar la Copa Libertadores más importante de la historia. . 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 Aseguró Varijo. ¿Sigue este muchacho al aire? Ningú neofarin ella. ¿Sigue este muchacho al aire? Ningú neofarin ella.